Considerado como uno de los proyectos más importantes de los últimos tiempos, la caja de retiro de las fuerzas militares Cremil llevó a cabo una histórica negociación en pleno corazón financiero de la capital de la república. El general Edgar Ceballos, director de Cremil, explicó los beneficios de este megaproyecto para los más de 53 mil afiliados a la entidad en todas las regiones del país. Los afiliados se benefician indirectamente porque todo el patrimonio que tenga la caja de retiro de las fuerzas militares redunda en una entidad más sólida, más fuerte, más creciente y los ingresos que se generen de ahí, pues lógicamente van a llegar a la caja de retiro de las fuerzas militares. El proyecto de El Pedregal es considerado como un modelo exitoso de negocio, teniendo en cuenta que se realizó entre la empresa privada Cremil como entidad del Estado colombiano y también con las autoridades del Distrito Capitalino, todo para beneficio del desarrollo urbanístico, social y económico. Desde el centro de la capital colombiana informó Edwin Suá.